Bueno, y así empieza el capítulo número 11 de la historia de Raxxon. Día 122, después de la muerte de Robert Baratian, estaba en Stony Sept. Acababa de reclutar a Ser Denisov de Hollow Hill. Y a mi grupo de arqueros, que al final los iba a hacer arqueros, caballeros arqueros. Y un Pyke. Me queda un solo en Solen. Y los más importantes, entre comillas, eran Brindenstorm, que era un maestro que tenía mucho de cirugía y primeros auxilios. Y Ganso, Sopatón, que tienen Tactics y Looting. Pero había uno que tenía Trainer. Este es Ganso, Patón, Dog. Este tiene 4 en Trainer. Igual tiene 15 en Armadura. Pero bueno, no teníamos tanto equipo para darles a todos. Pero en total éramos 26 descontando un Inmaculado y otros 24 companions, más o menos. Así que me estarían faltando un par de compañeros más, para ya tenerlos a todos. Creo que lo que voy a hacer ahora es intentar contratar a Kaul, que es... Me parece clave tenerlo. Voy a intentar viajar a Salinas, primero. Está bastante peligroso el viaje. Aparte ni siquiera tengo ahora caballeros... O por ahí debería ir a Liz, directo. ¿Cuánto gano por semana? Sí, se supone que sí. Me podría ir a Liz. Intentar llegar a Liz. Tengo que estar atento a no cruzarme con ningún enemigo inesperado. Esos 36... Esos 36 Broken Men me matan, seguro. Esos 28... Posiblemente también. Porque en definitiva no. Tampoco es que están súper equipados mis personajes. 1, 2, 3, 2... Y es muy bueno esto. Bueno, vamos a intentar llegar a Liz. Pase lo que pase. La crema de recorrido. Ya cobré, o sea que ahora tengo... 25. 25.000 para recetarlo en tipo este. Estigo yendo hacia el sur. Esos son unos ladrones. Los podría capturar de las 15. Pero quiero tenerlo a... Barco. ¿Qué he hecho? Barco. Y llegué a Liz Y a Liz Está acá Veinticinco Acá está acá Y ya está acá Y ya está acá Ok Ahora esta le va a 71 y me va a 4 Y una Great Zone Power Strike Tiene un Weapon Master De Rain 5 Vamos a sacarle alguno de estos Vamos a sacarle Vamos a sacarle Vamos a sacarle Vamos a sacarle Ok Y ahora vamos a irnos de cacería A probar a nuestro asesino Nuestro último asesino a sueldo Hay un par más de compañeros Que tendría que encontrar Vamos a sacarle 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 A través de los pies Vamos a sacarle La Baja ¡Suscríbete! 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 A ver si van ellos en cuanto lo logran... Mis compañeros solos... ¡Suscríbete! 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 Servenis of the Hollow Alin, Garber Alin cayó Ser Roger Osgrave ¿Cuántos quedan? 18 contra 13 Cayó Ser Uh, murió el último en solo Y que me quedaba Y la comentarios Pero así es como ellos suben de nivel Entonces mis personajes Tienen que pasar por esto Los compañeros Por el proceso de combate Caos Slaver Leader Droh lo subió a nivel 7 Barton Snow peleando ahí Windenstorm Va, cayó Y creo que Lo correcto sería Arrancar la cacería ¿Quién queda? A ver ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién lo tengo? Allen Lo tengo Margo San A ver Eratos Listo, gané Eratos, será? Braos No lo contrató El chabón de Braos Están todos Mal Bueno, vamos a ver Cómo quedaron mis personajes Porque Vamos a esperar un día Para que se recuperen un poco Igual recompraré unos Inmaculados Igual no tengo plata Bueno, Martin Snow subió a nivel 62 3 en escudo Y vamos a ver estos Vamos a ver tus skills Si tenés fuerza Si tenés fuerza Si tenés powerbro 4 ¿Cuánto tiene esto? 20 arraudas 15 20 30 20 20 Vito. ¿Qué pasa? 3 4 14 14 15 Weapon Master 3 Este va a ir cuerpo a cuerpo Y vamos a hablar El equipo ¿Cuánto tiene armado? No estaba tan mal Hada No se rodea No se rodea Pega No se rodea ¿Cuánto tiene armado? No, 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 no. Me falta el de Braavos. Era Dios, no sé cuánto. Tengo que ir a Braavos. Voy a esperar un toque más. Podría saquear este Slaver Camp. Igual, como que también siento que... ...que luchar contra los Slavers acá es algo más seguro. Bien, vamos a tratar de cargar contra ellos. Quiero ver en cuánto lo pueden resolver y quiénes son los que se están quedando atrás. Ok, tengo a Pyke y a Beregan Parr. ¿Y este qué es? Canos. Headstrong. Allen. Todos estos van a necesitar urgente Roderick. Y Garnet Lonely. Arcos. Eh, perdón, arcos no. Eh... Caballos. ¡Eres! ¡Eres! ¡Ahora! ah 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 that Mirá lo de estos playas. A ver tocar esa de coberto. Tengo anchera. Vamos a vender a estos esclavos. Esto es ya vender personas cualquiera. Igual quiero viajar al norte. Ya tengo algo de dinero. Como esta madre. Ah, pero igual puedo. Aunque sea un. Una puta. Cuarta. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Otra vez una espada. Llegamos. Un minuto. Es más pobre. No, no... Un minuto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a esperar un toque Para que por lo menos se recuperen las heridas de la party Porque viene pedido Cuidado Cuidado ¿Y ahora quién quedó? Pero bueno, ahora les voy y les compro ya las monturas Tendría que comprar tres monturas más por lo menos Igual Este que tengo yo está bastante bueno No 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 ya es cacería de humanos, o sea, básicamente, U se fue, vi que me contaban a los esclavos. Yo igual quiero llegar a Braavos, ¿por dónde me llevará? Voy a guardar, voy a guardar la partida. ¿Cómo va a empezar el episodio 12? De hecho, voy a chequear que esto esté grabando. Ok, vamos con la mitad del episodio. Bueno, yo estoy en plan, parmear, bueno, si no me hago una parte más de la parte, por qué me voy a guardar. Si no me voy a guardar. lo ideal sería ir vamos a intentar llegar a misas más esquinas a la otra punto, o sea, estoy ahora en Akosdaeng, que es casi lo más al sur, y estoy quiero ir a lo más al norte no sé bien por dónde me conviene o sea, igual debería poder ir por el mar angosto vamos a pasar por eso ser seguro siempre no sé no sé están siempre en la ciudad me 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 bravos bravos qué camino irá qué hará no sé la tierra acá incluso esto lleva a mira voy a pasar por mira nada nada algo no sé no sé no sé no sé este pg a 36 salió 9 million no tengo pg a 38 esto A esto tengo que apuntar yo A esto tengo que apuntar yo Idemir ¿Cuándo son los niños? Estorilamente me falta un bravo, sí Just there Ah, no cumplí los caballos que nos faltaban Son tres oréS ¿Pu da es eso? ¿Cuándo son las sueñas? No saluvino ¡Suscríbete! 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 al toque, soy una maquina de matar al toque, soy una maquina de matar voy a cruzar las salinas porque ahí sabía yo no los quiero para charlar yo los quiero para voy a cruzar las salinas 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 creo que ni tenían caballos esto será un contato que mucho sirio en Lanister voy a cruzar las salinas no quiero Sacher ni quieren los una o todas igual tan recaro los arcos de hueso de la ropa entonces acabo de subir a nivel creo que he no sé pero de cierta creo que para vender esos clavos ¡Gracias! O sea... ¡Gracias! Y subí a nivel cosas que me aterra un poco, inteligencia 15 y me puedo poner un punto mas en freestyle, un punto mas en freestyle, tengo powerboven 7, vamos a guardar, y voy a ir a bravos, y voy por el valle, voy a pasar por los dedos y viajo, y que mas falta, no quiero saber que edad tiene en esta nave, vamos a ver quien falta, vamos a agarrar lista esta, este lo tenemos, este lo tenemos, y la comentarios lo tenemos, este lo tenemos, ya estaba, en, a ver vamos a guardar, y vamos a ver si podemos viajar, avanzar, que dice que acá esta, la comentarios, yo no lo tengo, si acá esta, lo tengo, ok, y la comentarios esta, 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 ese puede ir me decía que estaba acá me decía que estaba acá Más queda, quien más queda, Santos está, Dron está, Factor blanca está, Garnella, Sopu está, Bíndida, Barretta cadencia de Cuervos, Canaos de Headstrom está, Barul. Barón está... sí. Con Satos. Perfecto. Ya acá se los tengo a todos. Martin Snow, Roger Oswald, Cerol... 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 Cerol Inacuo. 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 Y vamos a ir a Pentos. Lo último que le falta es que deben entrar en Pentos. Tres mil. Tremendo. Bueno, pero me da unas cacerías. Sí, fuerte. Viste para matar. Tremendo. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 7 Sigue pasando para acá Y no, tengo que esperar un toque Voy a esperar un día Acá están todos al 100% Voy a acumular la partida Si la mitad Lo que pasa es que si los mando a pelear creo que va a tardar mucho la pelea No sé lo que pasa es que va a tardar Y no sé lo que pasa a leer ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿qué tal además fui a botas?! A ver quién me queda todavía sin caballo... ¡Ah, esto no sabe qué tiene caballo... y se ha caído en su vida y se ha caído en su vida y se ha caído en su vida con 1500 monedas y voy a dejar acá el episodio espero que les haya gustado ya reunimos a casi toda la parte estoy a monedas de contratar a este que me queda acá y seríamos 28, 29 menos yo 28 y creo que estaríamos todos ¿cuánto tarda? oh, ya állate e ya y ah y nada más me faltan 1500 monedas para el otro así que bueno, espero que les haya gustado to John